hola gente bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo un poco complicado un poco diferente no por así decirlo se acerca le 3 se acerca este gran evento del e3 y bandai nanko ha confirmado su asistencia no al e3 se podríamos ver algún nuevo videojuego de dragon ball en este pedazo de evento de banda y este vídeo es para eso y además quiero saber en vuestros comentarios qué es lo que vosotros opináis al respecto bien voy a dar mi breve opinión por así decirlo de lo que va a ser el evento de banda y en el e3 y voy a dar mi opinión de lo que ha transcurrido desde años atrás hasta el día de hoy en tanto en torno a los videojuegos de dragon ball y demás este vídeo luego porque es muy interesante quiero saber vuestra opinión y quiero hacer un enfoque de vídeos de dragon ball de vez en cuando un poquito diferente no quiero recordar que bueno para mí en mi opinión hay contenido que falta por llegar a los videojuegos de dragon ball de hoy en día como es el dragon ball z kakarot y como es también el dragon ball xenovers incluso creo que puede haber algo para el fighter z no estoy muy seguro pero del kakarot y el xenovers si falta el dlc con la gran pantalla de televisión del xenovers 2 falta el dlc número 3 de dragon ball z kakarot y banda y nanko aparte de confirmar la asistencia de tres banda y nanko no se caracteriza no se caracteriza por llevar sus juegos de dragon ball o anime en general a un evento como es el e3 por tanto yo en mi opinión yo yo en mi opinión creo que no va a haber ningún anuncio de un nuevo juego de dragon ball en el e3 ojalá este año sea algo que cambie completamente ese panorama que cambie completamente esa esa tendencia que tienen no quiero recordar que bueno que en el e3 se han presentado poquitos juegos de dragon ball el burst limit creo que se anunció en el e3 pero por ejemplo el xenovers 2 se anunció en otro evento que no fue el e3 también se anunció el dragon ball z kakarot en otro evento que por cierto hicimos en twitch que no es el e3 el dragon ball fighter z creo recordar no sé si el fighter z se anunció en el e3 yo creo yo creo que sí pero no no lo sé no estoy muy seguro ahora bien yo creo en mi opinión que el e3 no va a ser para presentar un nuevo juego de dragon ball ojalá me equivoque porque ya sabéis que en el canal tenemos muchísimas ganas de ver un dragon ball xenovers 3 no sólo aquí sino es que la gente lo pide en todo el mundo a cualquier canal que te vayas de un youtuber americano te va a decir que quiere ver en el e3 el dragon ball xenovers 3 si te vas a un youtuber bueno aquí en el canal también la gente me pregunta que cuando va a salir dragon ball xenovers 3 pero en realidad en realidad el e3 no nunca ha sido para mostrar juegos de dragon ball quiero recordar que bandai no sólo lleva dragon ball aunque sea digásemos la gallina de los huevos de oro la franquicia que más beneficios le da dragon ball a bandai nanko ha llevado otros juegos como ha podido ser one piece como ha podido ser el tekken como ha podido ser un soul caliber han llevado bastantes videojuegos al e3 pero nunca se han caracterizado por llevar mucho dragon ball este año puede cambiar tendencia al generar los ingresos yo creo que puede bandai nanko presentar un nuevo juego de dragon ball en el cual nos llevemos una sorpresa ahora bien este vídeo va a tener dos bloques el bloque uno vale quiero saber en vuestros comentarios abajo qué opináis creéis que va a haber un nuevo juego de dragon ball en el e3 tampoco creo que anuncien los dlc en el e3 porque para eso tienen la revista v jump y aquí subimos las noticias de los videojuegos de dragon ball pero ojo cuidado ojo cuidado una cosita muy importante hace muchísimo juego hace muchísimo tiempo no sé qué rumbo va a tomar bandai nanko pero hace muchísimo tiempo que nos sacan una continuación del budokai una continuación del raging blast una continuación del tenkaichi una continuación del burst limit no sé por dónde va a tirar muy bien bandai nanko ahora sabemos que un nuevo videojuego de dragon ball es cuestión de tiempo o sea es decir si no se presenta en el e3 no quiere decir que no vaya a salir sino que hay otros eventos como la tokyo game show como el día de goku que es el 9 de mayo que tampoco creo que anuncien nada como un montón de eventos japoneses y que no están en el e3 donde también bandai presenta sus videojuegos no 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 recuerdo dónde se anunció el dragon ball shinoverse 2 pero no fue en el e3 yo me acuerdo que no fue en el e3 me lo podrías decir en los comentarios pero en el e3 no fue ahora bien qué juego va a ser el siguiente de dragon ball eso es más complicado el año pasado decidieron ya lo visteis en revivir la historia la historia de dragon ball z este año van realmente a seguir ese camino van a continuar con el xenoverse 3 están mezclando super dragon ball heroes mucho con los juegos de dragon ball podríamos ver una remasterización de los tenkaichi me encantaría pero creo que no porque la empresa spike es spike se fusionó con chum soft formando speck chum soft y la verdad es que pues bueno pues perdieron perdieron el contenido de dragon ball lo perdieron es así es un hecho perdieron en la base real del juego la base raíz y no pueden realizar ninguna remasterización pero ojo porque nos podemos llevar sorpresas bandai nanco ha confirmado su precio su presencia en el e3 2021 y podríamos llevarnos sorpresas no creo que a nivel de dlc eso lo anunciarán por otra parte pero si traen un juego de dragon ball sería cañero yo desearía que fuese el xenoverse 3 pero si no lo es y es otro juego pues lo vamos a disfrutar aunque es muy poco probable que eso pase además en un año en pandemia tienen el scarlet nexus este nuevo tienen varias cositas no se han terminado los dlc es podría ser podría ser que anuncien un dragon ball sino verso un dragon ball un nuevo dragon ball pero yo creo que habría que enfocarse más por continuar sagas como el raging blast como tenkaichi como el budokai algo diferente necesitamos algo diferente en dragon ball porque ya sabéis que el dragon ball z kakaro te lo pasas en un rato y ya está el xenoverse 2 pues llevamos cinco años subiendo xenoverse 2 pero llega un momento en el que eso termina no por así decirlo y bueno quería explicaros un poquito mi opinión y cómo está el siguiente videojuego de dragon ball todavía está en el aire no sabemos nada no sabemos cuándo se va a presentar eso sí tenemos muchísimos juegos por jugar en el canal de twitch en directo twitch.tv barra marco ferrandis abajo en la descripción actualmente estamos jugando al resident evil 7 de hecho esta noche vamos a intentar completar uno de los bosses finales y necesito vuestra ayuda porque es bastante complicado esto es bastante complicado y se vienen cositas se vienen cositas chicos gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta aventura como siempre quiero ver sus comentarios quiero que en la caja de comentarios me digáis creéis que van a salir que van a anunciar un juego nuevo en el 3 de dragon ball si es así cuál creéis que puede ser o cuál queréis que sea decídmelo en los comentarios y yo estaré encantadísimo de responderos y de leeros mañana nos vamos a ver con un nuevo vídeo tengo que resumir los vídeos del canal secundario de teorías de dragon ball que se irán resumiendo este fin de semana aprovechad porque os vais a ver y van a ser realmente increíbles y recordad que tengo un canal de blogs que está en la descripción no olvides seguirme en instagram twitter twitch yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chicos chao chao